Hola, hola, ¿cómo están? Este día yo estoy haciendo un pastel de coco y lo voy a cubrir con chocolate porque este pastel se lo voy a regalar a mi hija y a ella le gusta mucho el chocolate, pero ahora quería yo hacer un pastel de coco. No tenía harina de chocolate, ni tenía cocoa para hacerlo de chocolate y el coco es muy delicioso, por eso se lo voy a hacer de coco. Se me han pasado algunos detalles, este video está editado y se me han pasado algunos detalles al final. Entonces espero y me dejen por ahí su pregunta, algo que se me haya pasado y les cuento así rapidito qué fue lo que hice hasta aquí. Solamente mezclé una taza de leche, una media taza de azúcar morena, le agregué mantequilla, esta es mantequilla batida, pero puedes utilizar cualquier tipo de mantequilla y media barra de queso. También le estoy agregando esencia de coco, para que sepa mucho de coco y una cucharada de maicena. Voy a hacer una especie de crema, pero para subir el color como el chocolate y que no sepa chocolate, sino que sepa a coco, yo utilicé colorante. Ahora vamos a hacer el cheesecake con la barra y media de queso que nos quedó, una taza de azúcar, vamos a agregar esencia de coco también, una taza de leche, tengo dos, pero una es para cheesecake, la otra no. Y vamos a agregar huevos también. Y maicena, me gusta ponerle maicena porque hace que salga una consistencia fina, pero más firme. En la cajita de la descripción voy a dejar la lista de ingredientes exactos, sin embargo aquí voy a utilizar cuatro huevos y puedes utilizar hasta seis, pero no, no quiero que sepa tanto a huevo, puedes utilizar hasta seis y agregar o vainilla, en este caso yo voy a utilizar esencia de coco, no de vainilla, o también unas gotitas de vinagre para neutralizar el olor y sabor a huevo. Una vez que ya está todo bien batido, bien mezclado, licuado en este caso, entonces lo siguiente que voy a hacer es llevarlo a los moldes y lo voy a dejar por unos diez o quince minutos en el horno mientras hago la parte del pastel. Todo va a ir junto como si estuviéramos haciendo un pastel imposible. Asimismo aquí en la licuadora yo voy a mezclar aquí mismo sin lavar porque es para el mismo postre, los otros dos huevos, el resto de la leche, otra tacita de leche, tenía dos tazas ahí, en esa tazota grande. Voy a mezclar nada más para luego agregar la harina y hacer la parte del bizcocho. Mientras tengo enfriando la crema que hicimos con el azúcar morena, el queso y la esencia de coco. Me gusta cernir la harina. Estoy utilizando harina preparada dulce, ya leudada y todo, pero sin color. Es una harina que la puedes utilizar para hacer, no tiene color ni sabor, pero sí tiene azúcar, polvo de hornear, todo eso, ¿no? Es una harina leudada o preparada para pastel. Y es una harina que te sirve para hacer cualquier tipo de pastel, incluso de chocolate, porque le puedes agregar cocoa y te sale riquísimo, o fresas o del sabor que lo quieras hacer. Me encanta esa harina. Y lo que estoy haciendo es, ya que se enfrío un poco, agregar aquí el chocolate, ¿no? Está café por el tinte, acuérdense, el colorante, no es de chocolate. Estoy agregando esto porque va a tener así, a la hora de partir el cheese pastel, el cheesecake, a la hora de partirlo, va a tener ese sabor así como marmoleado. Y hay que agregarle agua caliente, llevarlo al horno por 10 o 15 minutos. Voy a hacer lo mismo con el otro. Y mientras yo voy a mezclar bien la harina y todo lo demás para la parte del bizcocho. Pero hay que llevarlo al horno unos 15 minutos máximo, para que se ponga un poquito por encima firme y no se hunda cuando pongan la mezcla de la harina. Pero no necesariamente puedes dejarlo entre 10, 15, ponle 20 máximo. No tanto para que no se despegue, para que se una bien, pero que no se vaya hacia abajo. De hecho, no se va abajo. A veces lo que pasa, queda como marmoleado así. No quiero que quede mezclado el bizcocho con el cheesecake, sino que quede separado. Eso es lo que quiero. Por eso es que lo he llevado al horno así destapado. Lo puedes llevar, no importa. Ya después sí lo podemos tapar, pero igual lo podemos dejar destapado. Le estoy agregando unas chispas, no de chocolate, porque acuérdate que es de coco. Mira, aquí está la consistencia de cómo debe de quedar. Un poquito como que empieza a cuajar, pero no totalmente. Aquí no te preocupes, no se va a partir, porque apenas se está empezando a cuajar. No va a pasar nada. Por las chispas de chocolate blanco se pone la mezcla un poco más pesada, así que hay que ponerla con cuidadito. Tener cuidado que no se nos hunda mucho para que no nos quede como entreverado el bizcocho con el cheesecake. No sabe tan rico. Es mejor que nos quede separado. Que a la hora que lo parta se pueda ver la diferencia. Y una vez que ya los tenemos listos, los vamos a dejar por aproximadamente una hora. A mí me gusta entre 45 y 50 minutos checar con un palillo. Puedes utilizar unas de estas agujas de brochetas o un cuchillito, algo con cuidado de no quemarte con las varillas del horno, para checar que ya esté. Y este estuvo en aproximadamente una hora. Pero siempre me gusta revisar antes para que no se pase y quede como muy seco. No me gusta que quede así. Me gusta que quede en su punto un cheesecake húmedo, pero firme al mismo tiempo. Y para eso utilizo la maicena o fécula de maíz. Eso hace que quede firme. Mira, así como te mostré el horno entreabierto, una vez que cheques y que ya está, que ya está horneado, que ya no te sale mezcla en cuchillo, palillo, lo que utilices para checar, dejas el horno entreabierto por otra hora más. Eso es para que no haya ese choque de temperatura, ¿verdad? Y que se nos vaya a partir o florear, como decimos. Entonces nosotros checamos, ya está bien horneado. Dejamos ahí por una hora con el horno apagado, pero no abierto. Puedes dejarlo media hora cerrado y otra media hora ya entreabierto. Y así solo se va a ir enfriando y se va a desprender de las paredes. Si no se desprendiera, pásale un cuchillito o una espátula alrededor para que se desprenda más fácilmente. Pero si te fijas que ahí, cuando yo lo desmoldé, ya estaba desprendido. Si se enfría así, es conveniente. Con el horno cerrado, si es posible, una hora y luego otra hora entreabierto, si tienes el suficiente tiempo para que no se vaya a partir en la parte de arriba. Que nos quede así bien bonito, así. Y yo lo voy a enlechar, pero no como un pastel tres leches. Solamente ligeramente húmedo, utilizando media taza. Digo, una taza, tres cuartos de taza de leche y un cuarto de leche condensada. Y le agregué esencia de coco. ¿Te fijaste? Esencia de coco. Para que sepa más rico todavía. Y me gusta picar el bizcocho así. También puedes quitar la tapita de arriba, pero yo no quiero desperdiciar nada. Porque si te fijas, no hizo pancita, no necesito emparejarlo. Entonces, nada más lo piqué con el tenedor para que la leche se vaya hacia adentro. Aquí solo le voy a dar vuelta. Le voy a poner un poco de crema. Un poco también de la mezcla que hicimos del caramelo o azúcar morena con queso, que está muy, muy rica. Esa también yo la utilizo para el pastel alemán. Que nada más que a ese le agrego nuez o cacahuate. O las dos cosas. Pero igual hago la mezcla de queso con azúcar morena, caramelizado o así nada más. Que hierva muy bien. Procuramos que hierva, que se espese muy bien. Y con el queso sabe muy, muy rico. Con mantequilla. Y quienes lo hacen con pura mantequilla. Pero con queso sabe más rico. Puedes agregar las dos cosas, queso y mantequilla. Igual aquí le estoy agregando un poco de esta mezcla para que esté más rico. O puedes agregar chispas si quieres de chocolate. Pero no queremos que tenga sabor a chocolate. Sino que, mira, yo aquí, por eso te dije que era un video editado. Porque hay detalles que se me han pasado. Como aquí, cuando uní la otra parte, que la he colocado aquí. La he volteado. Y también lo que hice yo, para que me quedara más alto. Le quité una capita chiquita a otro pastel que estaba haciendo de vainilla. Y la he colocado arriba. Para que me quedara. Pero es una capita muy delgadita. Que le coloqué encima para que quedara más parejo. Porque si te fijaste, mis bizcochos estaban como panzoncitos. Así a los lados, redondos. Y yo quería que me quedara así, bonito, parejo. Entonces, utilicé el aro. Le puse crema, crema, el aro. Y arriba una capita de otro pastel que estaba haciendo. Y de esa forma, mira, me quedó más alto. Y me quedó más parejo. No tan panzoncito así. Y así es como lo hice. Nada más lo que hice que encima, cuando le puse el chocolate, lo llevé a lo congelador por media hora. Para que estuviera firme. Y luego le puse otra capita encima. Nada más que está un color más claro. Porque le revolví crema. Crema chantilly. Quedó más clarito. Le puse otra capita encima. Y ya eso fue todo. Este pastel es para mi hija por su cumpleaños. Así que no lo partí. No les puedo mostrar rebanada. Y las flores son sintéticas. La mariposa es de Amazon. Es sintética también. Hay mariposas comestibles. Pero esta no. Así que eso nada más es de adorno. Espero que te haya gustado la idea. Y sorry por los detalles que se me pasaron. Pero déjame en los comentarios algo que no dije o que no viste ahí en el video. Y con gusto te lo hago saber.